Muy buenas a todos y a todas, soy Doki y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Source of Madness? Pues bien, Source of Madness no es nada más ni nada menos que el nuevo Rocklight publicado por Thunder for Publishing y desarrollado por Carrie Castle. Agradezco a ambos el que me haya mandado un aquí para hacer posible este vídeo y en el que vamos a interpretar el papel de un acólito que tiene que abrirse paso en un mundo de pesadilla al más puro estilo de Lovecraft. Como he dicho es un Rocklight de acción en 2D, lo vamos a ver enseguida, en el que no solamente los niveles Rocklight ya sabéis que tiene generación procedimental de base, pero la particularidad de este juego es que para ir avanzando nos vamos a encontrar enemigos que van a aprender cómo jugamos, o por lo menos eso nos dicen los devs. La inteligencia artificial de los enemigos de este juego está aprendiendo constantemente de todo lo que hacemos y cómo lo hacemos y actúa en consecuencia. Creo que es un punto chulo para tener en cuenta y tengo ganas, tengo ganas de probarlo. O sea, estoy haciéndolo, ya sabéis que hay veces que pruebo los juegos antes y otras veces los grabo conforme me llegan. Pues este es el caso en el que lo estoy grabando conforme me han mandado aquí, así que vamos a verlo y a disfrutarlo juntos. Os puedo informar de que el juego tenéis por 19,99 euros en vuestras plataformas digitales de confianza en PC y además, como podéis estar viendo en la pantalla que tenéis delante, está en Español de España, así que se agradece cuando no hay que hacer muchas traducciones. Ya veremos qué tal la calidad de las traducciones, sabéis que a veces pues bueno, queda un poco en entredicho esa calidad, pero démosle el voto de confianza, no lo he visto todavía, vamos allá. Vamos a jugar, vamos a abrir una nueva partida. 3 Y 4 10 11 15 15 16 15 Madre mía, vale, si vamos a ir a la luna Pero no sabía yo que iba a pegar esa subida de volumen Perdona si os habéis quedado un poquito sordos y sordas Vale, aquí estamos, ¿no? Uh, me gusta mucho la fluidez del movimiento Vale, el salto ya no tanto, pero bueno Entonces Un poquito comienzo Blackburn, ¿no? Recuerdo un pelín a Blackburn Madre mía, el sonido se vuelve loquísimo, ¿eh? Se pone súper alto Espero que no sea demasiado incómodo, ¿eh? Disculpad Vale, tiene estas vibraciones así Uh, ¿culu? ¿Aquí? Parece, ¿no? O parece... Un retoño oscuro de Shubnigura, todo lo de eso Nos refugiamos en las viejas cloacas Ah, vale, directamente, ok Vale, ¿puedo jugar? No puedo jugar con... Bueno, con la cruceta me gusta más, pero bueno Hola, refugiado Adam Tienen muchas patas Demasiadas patas Gran conversación Refugiado Alex Ortiz ¿Dónde está Alex Ortiz? Que no lo veo Ojalá, ojalá Nunca las hubiese visto Esas cosas salvajes y extrañas Espero que no sea alguien Que haya vaqueado el juego Y quería que... Quería salir Porque si se supone que está ahí detrás Mike Debo haber enloquecido He perdido la cabeza ¿Tú también? Howard Si he enloquecido Debe ser por piedad Que los dioses apiaden De quien en su frialdad Pueda mantener la cordura Hasta el horrible final ¿Qué nos va a pasar? No me atrevo a dormir Mis sueños muestran demasiado De lo que está por llegar Y de lo que una vez fue Ok Doros del conocimiento Es lo que os decía Me da un poco de sensaciones A Sultan Sanctuary O Sultan Sacrifice Que recientemente lo he jugado Como si lo habéis visto En el canal Habéis visto los vídeos Y si no Pues os animo a que lo veáis Ah, tenemos doble salto De primeras Ok Con tutorial simple ¿No tenemos arma? No tenemos arma Ah, vale No hay que darle Con darle abajo No me gusta eso Porque si te quieres agachar ¿Qué? O sea, si yo me quiero agachar No, me tiro No, directamente La magia se arremolina en ti Vaya forma más inestable De viajar a través del espacio Oh, me han dado Una habilidad Ah, vale Es el dash Ok Que tengo que esquivar Estas cosas Eh Ah, se puede mantener pulsado ¿No? De acuerdo Y podemos atravesar paredes Ok Buen primer poder Para empezar Pero bueno El adepto ¿Qué hay? ¿Otro refugiado? Sí, claro Que podemos ofrecerte refugio Toma este anillo de poder Y llega hasta el salón sangriento Pero ten cuidado Que extrañas bestias Abrieron pasos allí Y corrompieron los niveles inferiores De la torre Si Joxototh Vale, sí Es totalmente Lovecraftiano Desea Sobrevivirás Ok Anillo de tajo Ahora rompe tus cadenas Utiliza ese anillo Y destruye las barricadas A ver Tajo 2 Como un daño arcano Supongo que me lo tengo que equipar Anillo familiar Anillo que ha pasado Generación, generación No me da absolutamente nada Vale Ataque Ah, vale Vale, me lo he puesto Entonces ¿Es con anillos? Con lo que hacemos las cosas Pues entonces Me lo cambio de lado Uf, no me gusta nada ¿Eh? Los controles No, no es Por lo menos para mi gusto Pero bueno ¿Quiero romper esto? Ah, vale, sí Afortunadamente Se podrá remapear Pero bueno Vamos a seguir Con como está ahora mismo Uf Es que sigue vivo Calla Anillo de bola de fuego De daño ignio Vale ¿Y si pulso los dos? Yo a lo mejor puedo hacer un combo Pero no O sea que nos equipamos anillos Para hacer magias Ok 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 Capucha básica 2 Ah, se le ha equipado automáticamente Esta capucha no tiene nada de especial Pero te dará calorcito Vale Nos aumenta la vida máxima Ok Eh Si me da calorcito Pues nada Vale Tiene un pequeño cooldown Estoy viendo cuando ataco Sobre todo la bola de fuego ¿No? Pero bueno ¿No es el monstruo del tutorial Que me va a reventar la boca? ¿Es este? He de decir que no soy muy fan por ahora Del combate No soy muy fan Pero bueno Le haremos el voto de confianza Supongo ¿Me puedo apoyar aquí? Sí No hay nada aquí ¿No? No sé Digo Digo no parece Pero bueno Voy a mirar No me gusta que haya tanto delay En los ataques Pero bueno ¿Cómo subo por aquí? Ah, vale Que esto es Ok No me esperaba Que esto pudiese subir Los peldaños saltando Pero bueno Así comienza Veamos Ok Jack Burrow Generalista Un adepto bien entrenado Recién salido De los campos de tierra amarga Una nube de magia corrupta Tras esquivar Los enemigos en su interior reciben Ah, vale Ah, o sea Que vamos a tener como Venido de cobre básico ¿Esto qué es? Me hace mal No entiendo nada No sé qué está pasando Me van a dar un nuevo Pero ¿Algo o qué? Ah, porque eso era la intro Vale Y ahora sí Tajo Y anillo de cobre Daño arcano Como un definitivo ¿Se mejorará? Supongo Ah, será que se deja Así se deja pulsado Y por qué no tengo La capa de color No sé Cosa más mala A ver Y aquí vamos Supongo Desbloqueando cosas Generalista Ah, vale Vamos desbloqueando Las clases Adepto bien entrenado Recién salido Dejó una nube Vale Desbloqueando Pum Cuesta cero Pues lo desbloqueamos Siguiente Anillo de empuje Bueno, es que no tenemos nada ¿No? Tenemos 364 La nube de magia corrupta Dura más tiempo Solo afecta al generalista ¿Esto qué es? Anillo de las arañas No podemos pagarlo No podemos pagar No podemos ponerlo Así que Vamos a hacer que por lo menos La nube Al esquivar Sea mejor Cogeremos más sangre Esta Ah, que hay más ramas Por aquí No me había fijado Todos para uno Eligen entre tres adeptos Al empezar Vale, o sea Por ahora estoy viendo Cosas de Bloodborne Cosas de Salt and Sanctuary Cosas de Rogue Legacy Tiene unas cuantas Mezclas de distintos Juegos ¿No? Cosas de Death Fells Ok, ok Elemental Belly La magia arcana Y la oculta Están corruptas Y conectadas A los dioses exteriores De manera Perturbadora Líder Supremo No Llevo ninguna máscara Ok Voz del Supremo No somos más que Insignificantes gusanos Antes Ante la presencia De nuestro Dios viviente El Supremo Nuestro líder Ahora me da impresión De que está muy bajo El volumen No sé Esto cambia mucho Ah, puedo bajar por aquí No sé dónde vamos Pero bajaremos Ahora resulta que Tengo que bajar Hola Ring Me temo que Lo que está disfrutando Con esta situación Más de lo que debería Llegado muchos reclutas Nuevos en muy poco tiempo Deberían invadirnos Más a de menudo Toma ahí Nube Putrefacción Para vosotros No sé ni dónde Estoy yendo Yo sigo bajando A un sitio Llegaremos Se puede cargar Osteomante Los pirománticos Son mucho mejores Que nosotros Pero lo cierto Es que no habían llegado A nada Sin nuestros sacrificios Este pasillo Solía estar lleno De altares Ahora la mayoría Están perdidos En mundos distantes Estamos todos llenos Del poder De la sangre Quítale la sangre A alguien Y dejará de moverse Y pensar Así que cosas Aquí hay mapa No hay mapa Bueno No pasa nada Hola amigo ¿Tú no eres nadie? No entiendo ¿Y esto? ¿Ale tengo que ir? Bueno Subamos Digo yo Vaya No sé No mezcle curiosa De estilos Lo que pasa es que Tiene ese efecto Qop No sé si conocéis El juego de Qop Es un juego que había Para navegador En el que con la Q La W La O Y la P Movías los brazos Y las piernas De un atleta Que tenía que hacer 100 metros lisos Y entonces tú lo que O sea Me da esa sensación De muñeco recortable Que tiene los brazos Y las piernas ¿No? O sea El cuerpo es estático Tiene como puntos De articulación No sé Es esa sensación No digo que sea así Pero desde luego Es lo que me parece Libro de los muertos Se mofa de nosotros Desde esa luna de sangre Nuestro guardián se ha ido Por lo que no nos queda Otra opción Que abrir la tercera puerta Una vez más Debemos viajar a la vil luna De los errores De nuestro pasado Y destruir aquello Que guarde las llaves Supongo que eso es Como capítulo 1 ¿No? Ok Vale ¿Estos son como voces O algo? Palanca del ascensor ¿Esta puerta? Adepto Esta puerta lleva Esta tierra amarga De donde tantos huyeron Pues vamos para adentro No sé Siendo sincero Por ahora Tengo un poquito De sentimientos enfrentados Cosas que Me parece que son Bonitas Otras no me parecen tanto ¿Es un amigo? Sí Es un amigo Torre del conocimiento ¿What? ¿Cómo? O sea Vale Voy a bajar por aquí Ah es que es agua Lo que hay debajo ¿Qué pasa? Neko hija Tengo aquí a la gata Llorando Uf Que me está atacando El bicho ese Desde ahí arriba Creía que eran Ok Qué bien Qué bien ¿no? Vale Esto solo lo puedo esquivar ¿No? Ah Puedo dirigir A donde ataco Vale Ostras Madre mía El velociraptor ese Tiene como partes Blanditas ¿no? Hay que apuntar Hay que darle al saco Ese que tiene Vale Con esto Con el stick derecho Es que no te explican nada Con stick derecho Apuntas Y puedes disparar O puedes lanzar Las magias de tu anillo Directamente A ciertas zonas ¿Esto qué pasa? Sacrificio de sangre Sí Venga va Aquí puede salir mal Ahora el primero Anillo de bola de fuego Uno Ah Creo que no va a salir Muy bien esto Más 20% De velocidad De proyectiles Al asastar Un golpe crítico 50% De probabilidad De crear un súbdito Que puede salir mal Y aparte No sé siquiera Cómo recuperar la vida Pero bueno Lo voy atacando así Oh my god Estoy muertísimo ¿no? Bueno Madre del cielo He hecho un crítico Me ha salido un súbdito No me han dado No sé por qué Pero bueno Vamos Arregando con todo Con los súbditos Madre mía La bola de fuego Esa ¿no? Vale Supongo que es el Como hay aquí Como varios ataques Vale Aquí ha salido un señor ¿Dónde está? Vale Está aquí Vale Eh Esas Las tres Los tres orbes Que hay encima Del personaje Creo que indican El Puedo abrir esta puerta Los orbes encima del personaje Indican como las cargas Cuando disparas a la tercera ¿no? Una No entiendo bien Entonces Creía que lo había entendido Pero no Esto es un No Oh shit Oh shit Tengo que pasar Oh my god Bueno 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 Como salta Pero bueno Las físicas Tú Bueno Me levantó Quiero pasar por ahí Pero no sé si puedo O si puedo Ah vale Que eso se puede romper Las masas esas No sabía que se podían romper Ah Tenía que ir por arriba Seré melón Había un cofre A ver si puedo romper ¿No? Señor Estoy aquí Me siento un poco En fin Wow 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 Ah bueno Uf Se ha comido ahí La explosión crítica Vale Anillo de bola de fuego Uh Este es mejor Más 10% De aceleración De recarga 8-9 Daño ignio Este que hace Venga va Vamos a ir Doble bola de fuego A ver que tal No llego Ay Dios mio Vale Ahí está el árbol Vale Esta es la zona No llego ahí Ok Y el cofre Se queda cerrado Tío Es una cosa Súper extraña Me lo estoy pasando Ahora no hit Por algún motivo Wow 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 Estoras Estoy muerto Estoy muerto aquí Vale No puedo salir Por lo menos mal Que tengo Las poderosas Bolas de fuego Que todo lo rompen Hermitaño Misántropo Duda What O sea Que te dan como Madre mía Que se sube el volumen De una manera Tío No lo entiendo No entiendo Por qué sube el volumen Así O sea De verdad Estas cosas me fastidian Porque no puede ser Estoy hablando Y de pronto Me creo que hay Un volumen Luego miro el ecualizador Y veo que Igual no se me está escuchando Porque El volumen del juego Se ha puesto Altísimo Madre mía La bola de fuego Suprema Ay Ostras Que había pinchos debajo No me digas Jack Burrow Se murió Ay Se está muriendo mucho Vale Me estoy muriendo Soy Jack Burrow Bueno Ahora tenemos a Richard Wenworth Que también es Generalista No podemos elegir Supongo que lo siguiente Que habrá que hacer Será desbloquear Lo de elegir El Tiene muchos desbloqueos Pero No sé Tengo ahora mismo Sentimientos enfrentados A ver Podemos elegir Entre tres adeptos Pero si no tenemos Más clases Nos da un poco igual Aquí tenemos Emomante Piromántico Geomante Y criomante Y El de aquí ¿Cuál es? Invocador de tormentas Pero necesitamos un montón O sea que probablemente Hay que matar Al primer boss Para desbloquearlo Asumo Recibes más oro Pero necesitamos Treinta de eso Que no tenemos Un matraz de vida Medio lleno Que puede usarse Una vez por nivel Vaya Hubiese estado bien Tener esto antes Bueno ya sabemos Que es cuál es La próxima Mejora ¿No? Y uno de los muertos Mira Jack Generalista Se murió Se murió Tengo Tengo Sentimientos Enfrentados Con este juego Le veo Cosas chulas Por otro lado Le veo Cosas de No sé De Esto ya Está un poquito Pasado Toma Pedrusco No hacemos Nada de daño Pero nada De daño O sea La idea Me parece Curiosa La idea Me parece Curiosa Pero Esto es enemigo Muérase Tenemos O anillo Del rey O putrefacción Venenosa No sé Que es anillo Del rey Pero suena bien Daño Arcano Sí Pues mejor Que el tajo Ah vale Además lanza Varios ataques A la vez Vale Supongo ¿Veis? Es que el combate No se siente Nada Eh He de decir Que el combate Se siente Fijaos Las físicas De los enemigos Tío Es que de verdad Me siento jugando Al getting over it Un poco Y no es De verdad No quiero Echarle mierda Al juego Es que Creo que hemos llegado A un punto En el que Hay ciertas cosas Ciertos estándares En la industria En cuanto a ¿Cómo decirlo? De manejo ¿No? De jugabilidad Pues que vamos Esperando Que sean medianamente Estables Es que no sé Cómo decirlo Mira La piedra No me gusta Nada Voy a cambiármelo Uh ¿Si cargamos? Ah bueno Que lo puedes lanzar Buah chaval O sea El desmembramiento Este está muy gracioso Pero La gracia es un rato ¿No? Es que no sé De verdad No quiero ser hater No quiero ser hater Ya sabéis que siempre Yo digo siempre Lo mismo ¿No? No hay juego malo Todos los juegos Tienen algo bueno Pero Me cuesta O sea Está gracioso esto De que puedas partir En pedacitos A los enemigos Pero tengo la sensación De que no estoy Haciendo un ataque estratégico Sino que estoy Echando Uh Están tirando ahí O sea Estoy echando Una cantidad Ingente de De ataques En una dirección Esperando golpear A los enemigos ¿No? No me parece eso No sé Me parece divertido Es la manera Que Es la explicación Que diría O sea Yo Por ejemplo ¿Veis esto? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo Otra cosa más Que Apuntar al bicho Y machacar Los gatillos Esperando Matarlo lo antes posible No sé exactamente Bien donde tengo Que pegarle Ortopédico Muy ortopédico No Lo siento mucho No Termina de convencerme El Cuando os digo Que hay algo Que me gusta Soy bastante sincero O sea Yo no No suelo venderos Porque Primero porque No me pagan Una cosa es que Me manden el juego Pero yo Intento mantenerme Lo más Capucha Bien A ver Más neutral posible ¿No? Más 41 de vida Te da calorcito Muy bien Gracias por el calorcito Siempre me mantengo Súper neutral En este tipo de cosas Si me parece bien Os lo digo Si me parece mal Os lo digo También Pero No sé Me sorprende Que a estas alturas Tío Ya os digo Ciertas cosas Todavía no estén Logradas Y por ejemplo Fijaos Es un problema De diseño No te explican Bien O sea No es intuitivo Normalmente En los juegos Aunque a veces Sea Wow What the fuck Aunque a veces La gente Se pase Diga que se pase Y tal De poniéndote Como señas De colores Para saber Por donde tienes que ir Me están matando No me están Haciendo daño Pero No me puedo mover Es que es rarísimo Todo Tío Capa sagrada Me están atacando Estoy escuchando Mordiscos Bueno Capa sagrada Se dice que esta capa Otorga vida eterna 39 de vida Resistencia eléctrica Y resistencia arcana Pues si La pongo mejor No sé Es que me parece Ya os digo Que Son ciertas cosas Que quizá Damos ya Por sentadas Porque Son habituales En casi todos los juegos Pero es que aquí No me están diciendo Absolutamente nada Tío O sea No me están Orientando En nada Y por ejemplo Cuando hay que ir Por un lado Normalmente lo indican Con colores O Cosas así Te ponen Pues Unas marcas O es de O sea Se nota Hay una diferencia Entre Mira por ejemplo Hace no mucho Juego a Horizon Zero Dawn Por primera vez Y Y no solamente Pasa en Horizon Pasa en otros juegos Que te ponen Con unas marcas Amarillas De otro color Un color vivo Por donde tienes que ir No de una manera Súper obvia También pasa En Last of Us Y en En otros tantos juegos Y tienes como A lo mejor Un pañuelo Que marca el sitio Donde te puedes agarrar Y cosas así Y es una manera No intrusiva De indicarle al jugador Por donde tiene que ir O cuáles son Los objetos O las partes Del escenario Que son interactivas Y en este caso Pues no me parece Que esté pasando Y me parece una pena Pero Es que de verdad No puedo De buena fue No puedo recomendaros Así de primeras Esto Porque No sé Me parece que le falta Un hervor A algunas cositas O simplemente No es que le falte Un hervor Si no es Como está diseñado Que Oye Ojo Esto Lo digo siempre Lo que no me gusta A mi No quiere decir Que no os tenga que gustar A vosotros Y a vosotras Yo lo puedo encontrar Ortopédico Como digo Algunas cosas Y vosotros Deseis Buah Pues a mi me encanta El sistema de combate Me parece Super intuitivo Y sabéis que Está bien O sea Es que no es Nadie tiene la La última palabra ¿No? En gustos Si os gusta Oye Pues ole vosotros Es que Al que tiene que gustar Es a la persona A la que juega ¿No? Si conseguís que os guste Pues perfecto A mi me gustaría Que me gustase Es lo que quiero decir De verdad Me gustaría Que me gustase Porque No sé Me parece que El planteamiento Es curioso Por lo menos De primeras Bendición De Joxototh Uh ¿Esto que es? Me lo han puesto En el LB Mejora la recarga De habilidades Ah Es pasiva 11 daño eléctrico 10 de velocidad De movimiento Oh Más Uh Perfecto Miremos A ver si conseguimos La poción Que hay aquí Hay como Mini mazmorras ¿No? Pero es que tampoco Te dicen Ey Esto es una Mini mazmorra No te dicen nada Entonces me siento Un poquito Dejado de la mano De Dios Si pero Doc En Dark Souls Pasa lo mismo Bueno Vamos a ver Pasa lo mismo Regular No sé Puede que tenga Cosas Y tiene muchos Fallos Dark Souls No seré yo Quien defienda A Miyazaki A capa Y espada Pero Artefacto De bambú Vale También me la he equipado Automáticamente Vamos a ver que es Invoco un artefacto Que dispara bambú Ah vale Que esto se tiene que O sea Lo tienes que activar The fuck Y tiene recarga Ok Tiene un cooldown Pues venga Vamos a invocar al Vale Es direct Vale Es como en Death Cells Tiene cooldown Es exactamente Como en Death Cells El mismo sistema No pasa nada Eso no es malo Ni mucho menos Es simplemente por saber A lo que me estoy enfrentando Artefacto de bola De fuego doble Vale Eso suena interesante Porque tengo aquí Invoca dos artefactos Vale Me gusta más esto Vale Podemos salir por aquí Es que veis lo que os digo ¿Cuál es Mi señal visual De por dónde tengo que ir Aparte de la puerta azul Porque veis O sea Fijaos Como demonios Sabéis Es que no sé No sé Si todo es de la misma Bueno Bueno Si todo es de la misma Paleta de colores Si todo es especial Nada es especial ¿No? No es así el dicho O si todo es ¿Por qué deben existir Objetos malos En los juegos? Pues para que Se valoren Los buenos Pues eso es igual ¿No? ¿Para qué tienen que existir Las texturas En esta historia? Pues para poder Distinguir unas de otras ¿Esto qué es? ¿Una tienda? Comerciante ¿Qué vas a comprar? Bueno ¿Qué voy a vender? Mejor dicho Eh... Vender 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 Vale ¿Y aquí qué tenemos? Anillo mágico de oleada No Capucha del yin y el yang Capa del lejano este Solo para aquellos Con paz interior 34 de vida 25% de daño extra Y 25% de daño recibido Oye pues esto Sinceramente Con lo poco Que nos están golpeando Vale Esto que es de un solo bloque También está interesante Gana un por ciento De probabilidad de golpe crítico Al gastar vida Para lanzar un hechizo Se acumula hasta 10 veces Al gastar vida Para lanzar un hechizo No Guardapelo Un 10% más de daño A los enemigos Que sufran llamas Más 10% de daño Por frío No tiene ningún sentido Una perla bastante pequeña Que podría venderse A buen precio Resistencia de naturaleza Más 5 de vida O sea me interesan Los pequeñines Esto me lo voy a equipar Tío 25% de daño Me parece una locura Bueno Pierdo resistencias Pero es que me da igual Si apenas me están golpeando Daré una vida lentamente Pero dale de comer Y te recompensará Maravilloso A ver Voy a comprar esto ¿No se puede equipar Automáticamente? Comparar Vale Si compara Si Está bien Y de anillos Estos son los que he vendido ¿No? Explosión de bambú Daño de naturaleza Vámonos ¿Tú quién eres? Bienes especiales Tengo justo Lo que necesitas A ver ¿Qué tienes? Ah vale Este vende Las cosas caras Vale Buah Si lo llevas a ver Tengo mil No puedo comprar nada Vale Vámonos ¿No hay nadie más? Bueno hay un señor ahí Pero no nos habla Bueno yo creo que nos va a ir bien Y si no pues nada Pues perdemos Es que hasta que no desbloqueemos El El Estus Pues andamos un pelín Jodidetes Uno menos Creo que si ¿No? Que hacemos más daño Quiero pensar Madre mía Cómo pegamos ¿No? Voy a sacrificar sangre A ver si cogemos algo guay Capucha básica 3 Veamos Más 92 de vida Pues la verdad No me interesa Me acabo de comprar una capucha Que me da daño Realmente Es que es muy raro Porque a mí me han matado antes Unos pinchos Y no saber las hitboxes Cómo funcionaba Entonces ahora mismo me encuentro Un boss Vale Ahora se me están pegando No sé No sé Que me está pegando La verdad Me he cargado un boss Creo Poniendo las torretas esas Explosión de bambudos Sí Pero es que no me interesa Me voy a coger Las explosiones de bambú Tengo Esto que va De lujo De hecho Me metería más cosas De De fuego Supongo Guardar y salir Continuar la partida Nah Vamos a morir Ups No quería tirarlo Continuar la partida Supongo que tengo que avanzar O sea No sé si va a salir bien Pero Pero de verdad Os va a parecer Que igual Me estoy poniendo Un poco purista Y para nada Has encontrado El altar del piromántico Desbloqueado El piromántico Ey Automáticamente Vale Esto es algo Todas Almas perdidas Ah bueno Bueno O sea Desbloqueamos automáticamente La clase Creía que había que pagar por ella Como es que si no te pasas El primer boss Pero fijaos El primer boss Ni me he enterado De que era un boss La barra de vida Estaba mal colocada No sé chicos Es que De verdad Que no es por ser hater Pero es que este tipo de cosas Estamos en un punto En el que Noten estas cosas Básicas De información De Bendición de Azatot Aumenta el daño Infligido Durante un corto periodo de tiempo Me gusta Noten estas cosas Que son Ya os digo Para mi Básicas En cualquier juego Ya de este estilo Me parece un error De De Experiencia de usuario Y de interfaz de usuario Y todo Pero bueno De nuevo Ya está Ya está Que no quiero tampoco Ya sabéis mi postura Al respecto Creo que tampoco Tengo que decirlo 40 veces Pues mira Me han golpeado En la cara Pero Me parece súper raro Tío Richard Wenworth Ok Richard Buenas noches Que descanses Hasta mañana Y los loonies Y Richard Se van a la cama Y ahora está La música es súper baja En fin Ay Eh Isabela Nolan Generalista Pero dame a elegir ¿Dónde está el piromántico? Ninguno piromántico Daño ignio Daño arcano Tajo No supongo que Este es el mejor Supongo Pero vaya Igual tengo que desbloquearlo Ahora ¿Esto qué es? Ah Que está desbloqueado Automáticamente Ah Ah Que para poder gastar Los puntos Tengo que desbloquearlo En el altar Piromántico 600 Desbloqueadito Bonus de clase Resistencia ignia 15% de probabilidades De golpe crítico Contra enemigos Que estén en llamas Esquivar Solta una bomba De fuego Que explota Causando de 5 a 7 De daño ignio Más 3% Por resistencia ignia De daño Y aplicando quemaduras Fuego amigo Fuego amigo Es que te haces daño Tú O que haces daño A alguien Bueno Y espera aquí Vamos a desbloquearla El de este de vida ¿No? Matraz de vida pequeño Perfecto Con la X Se toma Pues Lo vamos a dejar aquí Creo que no necesitamos Hacer otra run Creo que con esto Nos ha quedado Bastante claro Cómo funciona El El juego Las mecánicas La jugabilidad En que consiste Madre mía Están limpiando La fachada De mi edificio Con agua Presión Y no sé si lo escucháis Pero vamos Parece que estoy En un túnel de lavado Esto es Source of Madness Voy a Aprovechando que El vídeo está durando Menos de lo que suelen Durar mis vídeos Habitualmente Por resumir Diría que Tiene ideas Que están bien Porque coge Creo que De distintos juegos Conocidos De distintas franquicias Coge inspiraciones Y no está mal Pero Para mí El punto débil Quizá Es El punto débil Quizá es La base Del juego Este es un juego De Es un roguelite De acción Y plataformas En el que Si el combate No se siente Fluido Interesante Estratégico Si no solamente Machacar botones Y ver a Maniquíes Al estilo Coop Moverse Para mí Pierde muchísimo Me da la sensación De que flojea Quizá En la parte Más básica De todas Que es La premisa Del juego El que te lo pases Bien Haciendo el plataformeo El atacando Tiene Tiene Para mí Eso es un fallo Fallo garrafal Y no sé hasta qué punto Lo pueden pulir Porque creo que es como El esqueleto Sobre el que se edifica El juego Quizá Y bueno Ya os digo Has jugado solo 40 minutos Doc Y estaríais en lo cierto Quizá es prematuro Pero Muchas veces Creo que te das cuenta Al instante Cuando juegas a un juego Si es De tu estilo Si no lo es Qué cosas son las Más positivas Las que quizá No te convencen Y en este caso Habiendo una oferta Tan amplia De juegos De la industria A no ser que os guste Muchísimo La temática Y la estética De este juego Que puede ser Y sobre todo El ambiente Del offcraft Y tal Yo desde luego Esperaría Una rebajita Quizá Para Para Pillarlo El precio De 19,99 Hay otras opciones A lo mejor Que os recomendaría Antes Pero De nuevo No es por hacer Ni muchísimo menos Un desprecio Al juego Creo que Yo trabajaría En el futuro En hacer Pues un Combate más preciso Que tenga Un feedback Que se sienta mejor Que cuando tú atacas No haya un delay Entre las animaciones De los enemigos Tan No sé Para mí Lo que más me echa Para atrás Es el estilo Este que os digo El co-op El QWP Que era el Que se ve el maniquí Y se ven 2D Moviéndose Es que no sé Cómo explicarlo Mejor Pero Como si fuesen Físicas de ragdoll De muñeco de trapo Que ves Como que tiene Los puntos de articulaciones Se ven clarísimamente En los enemigos En los personajes Tienes como una base Que es el torso O el cuerpo Y sobre ella Hay como unos Como si fuesen Alfileres O si fuesen Algún tipo de alambre Sobre el cual Giran En forma circular El resto De extremidades A mí No me parece Que sea No me da esa sensación De jugabilidad Entretenida Pero de nuevo Y ya no me repito más Que me da la impresión De que soy También yo El movimiento Es circular En las articulaciones Pero mi conversación Y mi monólogo También lo es Si el juego Es de vuestro agrado Por lo menos Lo que habéis visto aquí Espero que lo disfrutéis muchísimo De nuevo Lo tenéis en español Y lo tenéis En vuestras plataformas digitales En GOG En Steam Y en otras tiendas Podéis comprarlo Y nada Y de verdad Espero que lo disfrutéis Os doy las gracias Por haber visto el vídeo Espero que lo hayáis pasado estupendamente Como siempre Espero que lo hagáis Que os haya entretenido Que hayáis desconectado Por lo menos En estos cuarenta y pico Minutitos De gameplay Y si os ha gustado Y si creéis Que merece la pena El contenido Pues os agradezco Que interactuéis Las métricas de YouTube Ya sabéis El me gusta Compartir Y todas estas movidas Siempre es de agradecer Y lo tengo muy en cuenta Gracias a todos y a todas Espero que seáis muy felices Y tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao chao